¿Cómo se observa el arribo de ciudadanos aquí a la Fiscalía? ¡Hola! En la Fiscalía está este mediodía de lunes, 1 de abril, sobre todo familiares de las personas de la familia que fueron atropellados y que perdieron la vida el pasado fin de semana, allá por la carretera que se ubica por el Colotero.